Que le buscas y ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Te arrancas y sin alma en pedazos Y ahora en sueñoso me dejas morir De bien que mi vida es tu vida Que la piel te mira en tu brazo De la sienes que te está matando De poquito a poquito sin ver la sangre Que no te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero y lo sabe Dios Mi corazón es que son ajenos Que venga la negra y lo lleve a lo mejor ¡Vol! 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 Vol!